El día de hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano y vamos a hacer la quiniela aquí a través de Imagen Televisión, los amigos de Imagen Sea. Pumas se estará enfrentando a la América. Aquí vemos ya primero a Cristal y a Sammy. Ahí está, Cristal dice que ganan los Pumas el día de hoy. Yo digo que empate y Samantha ahí con las Águilas en la América. Qué fácil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué empate? Porque es el partido de ida también vamos a hacer el próximo viernes. Es como si yo dijera, existe el 50% de posibilidad de que llueva. No, no, apueste. Yo una mil para la América. A ver, yo estoy apostando que es empate. Es más, si pierde Pumas o pierde América, yo estaría perdiendo. Ahí está el empate. Cristal va con Universidad. Sammy que tiene más plumas que... Y más sueldo que el presidente de la República. Exactamente. Ahí está apostándole a la América. Y bueno, ¿qué pasa también? Porque también aparece la quiniela de otro partido, pero también mi Quique, Marlene y Paco van a ser parte de esta quiniela. Y aquí está ya. Y obviamente, miren, aprovecho para pasarme para acá. Dice aquí que el que va con Pumas el día de hoy en Ciudad Universitaria, que es a las 7 de la noche del partido. Paco va también con el conjunto azul y oro. Solo por llevar la contra porque odio a la América. No, qué gran equipo. Y Marlene se... ¿Cómo son los conductores de deportes? ¿Tú sabes de música? ¿De amor? Sí. ¿De fútbol no? Y Marlene, su segundo equipo es el América. Marlene Paco del América. Es que tengo un amigo que quiero mucho, le va a la América y me obliga. Ok. Ahí está. Charles, te mando un beso solo por ti. Vamos a llevar todo el recuento de la quiniela hasta que lleguemos a la final. El partido también de ahí entre Monterrey y Atlas hoy en el Gigante de Acero. Cristal dice Rayados. Yo también voy con Rayados. Y Samantha, eres de Monterrey, ¿no? De Tampi, Tampi, no te confundas. Y tu segunda casa, Monterrey. Segunda casa de Monterrey. ¿Quién que dice que es rojinegro? Trino, va por ti. Un saludo a Trino, sí es cierto. Sí, es el único que en su vida ha visto campeón en el Atlante. Paco con Rayados y Marlene. No, en el Atlante. Ah, claro. Esto por Javier Aguirre, nada más. Ok, y Marlene porque le gusta la carnita sana. Pero apostaste. Viva Monterrey, me gusta Monterrey. Pero si estamos apostando buen dinero. Sí, van a ser dos quincenas. Yo sin problema. Si son de las de Sammy, sí me dicen. Y van a ser dadas a los niños de hospicio del staff, que están un poco sin comerlos. Con una zona. Se ven muy desnutridos, casi, casi. Se ven muy flacos. Pobrecitos. Tiene cuerpo de perros mil peros, pero ok, perfecto. Está bien.